Este es el que me presenta Estrellas en la cruz Damaris Y Benjamín Romero Bossa Ya sé Que otra vez me equivoqué Que con orgullo lastimé Lo más profundo de mi ser Dejé Serlo simple lo sé Si yo Aquellas cosas insentidos Que me hacían solo de ti Te necesito Que sin ti nada es posible Porque todo lo encuentro en ti Te necesito Te necesito Ven y quédate a mi lado Porque todo lo encuentro en ti Junior García Con el sabor Checo Campos Y cuando el amor es intenso El dolor es más grande Ya sé Ya sé Ya sé Que otra vez me equivoqué Que con orgullo lastimé Lo más profundo de mi ser Dejé 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 Te necesito Porque sin ti nada es posible Porque todo lo encuentro en ti Te necesito Te necesito Ven y quédate a mi lado Porque todo lo encuentro en ti